Con nueva imagen en las ferias libres de la urbe, inicia el plan piloto en las inmediaciones de la cancha de la Ciudadela Lavanda que habilitó el municipio de Loja, donde los operarios podrán comercializar sus productos según lo manifiesta el economista Marco Sánchez, coordinador municipal de comercialización. La banda, justamente el plan piloto es arrancar con la imagen de la feria de Lavanda. El día domingo, como ustedes tienen conocimiento, la cancha que implementó el municipio con cubierta se la va a habilitar para que los productores entren a hacer el servicio de la venta de sus productos dentro de esta cancha. Ahí vamos a entrar a carnetizar, luego de la carnetización vamos a ver de lo posible conseguir uniformes y dar inclusive una pantalla en donde se exhiban los precios. Con un operativo previo del funcionamiento se prevé implementar el material necesario, considerando que cada feria libre cumple con un horario establecido. Sí, las ferias de San Sebastián, la Tebaida son los días sábados, igual la predera, tenemos el día domingo en Lavanda y el día martes en la Celi Romana. Está previsto realizar un operativo que permita planificar la apertura de una nueva feria libre con el objetivo de descongestionar la comercialización de productos. Tentativamente, la Paz o la Inmaculada. Esos son los sectores más estratégicos. Tenemos que justamente hoy día ir con el equipo técnico para ir definiendo y entrar ya en la planificación de la feria. Para el beneficio de los productores se continuará tramitando a nivel de implementación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!